15 FC 60-044, es una Nissan Armada Maduro 2011 Esta ya presenta algunos detalles en pintura Enfasia Algunos detalles en fase Faros de niebla Salpicadera Estado lateral Puerta Algunos detalles en puerta también Puerta trasera Con pequeños detalles solamente En pintura No presenta daño en lienzo Puerta trasera Con daño en calavera Daño en fascia También en pintura Estado lateral No presenta daños en lienzo Puertas con algunos detalles Inclusivamente en puntazos Buenas aguilladuras Buenas de aluminio Con media vida en llantas Inclusivamente a tres cuartos Libros eléctricos Estéreo digital Estéreo digital Estéreo digital Estéreo digital Estéreo digital Tenga de asientos Puerta trasera Puerta trasera Asientos ajustables Estéreo digital Y convencionamos Bien funcionando Sería todo Estéreo digital Estéreo digital Estéreo digital Estéreo digital ¡Suscríbete!